Tenemos en Ciudad de Guatemala a Henry Morales, economista y autor del libro Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba al Mundo, que muestra que el país que más aporta en materia de cooperación no es como se pudiera pensar uno del norte enriquecido como Noruega o Suiza, sino Cuba. Su investigación no ha interesado a los medios corporativos que, sin embargo, ahora están dando promoción a un supuesto informe de una ONG con sede en Madrid, cuyo mensaje es que la cooperación médica cubana no sería solidaridad, sino un negocio del régimen cubano que esconde esclavitud laboral. ¿Qué opinas de esto, Henry? ¿Solidaridad o negocio? Bueno, antes que nada, José, gracias por la invitación. Gracias a Cuba Información TV. Siempre hablar de Cuba levanta pasiones para los que estamos más vinculados a la solidaridad como para quienes están un poco en la guerra mediática y apoyando el bloqueo. Así que te agradezco el espacio. Efectivamente, solidaridad o negocio. Para el Departamento de Estado, para el gobierno de Estados Unidos, para la CIA, para USAID, su agencia de cooperación y muchos otros países, incluso europeos, que son los que desde hace muchos años han implementado, desarrollado y siguen asfixiando al gobierno y al pueblo cubano por tener otro tipo de sistema político y económico, lógicamente que ellos lo ven como un negocio porque es una forma de desacreditar algo que históricamente han sido incapaces de generar, que son cambios de acuerdo a lo que ellos quisieran hacer en términos políticos. Te vienen acusando de que es un negocio, que son acciones de trata de personas, ahora que generan esclavitud o lo otro que es un aprovechamiento político para realizar o fortalecer sus relaciones. Es decir, hay una serie de cuestionamientos que ellos van manejando y que responden a un guión preestablecido. Pero como estamos hablando de este informe, de esta ONG española, yo tal vez solo tendría una pregunta para ver el nivel de legitimidad de lo que esta ONG está planteando y es que nos atrevamos a investigar o a preguntar si esta ONG no recibe financiamiento de la agencia gringa de cooperación USAID o de otras fundaciones que históricamente han financiado esta guerra contra Cuba. Eso sería un buen indicador, ver si no tienen algún tipo de financiamiento. Si lo tienen, bueno, pues ahí ya nos da un poco la respuesta de lo que se persigue. Entonces, creo que ese es un elemento importante. Pero para este tipo de situaciones, creo que muchos siempre hemos planteado que la desinformación se debe atacar con información. Y como tú decías, desde hace muchos años y de una manera académica, de una manera profesional, hemos venido intentando analizar cómo funciona la cooperación global de todos los donantes a nivel del mundo. Pero también hemos investigado cómo funciona lo que hemos llamado cooperación sur-sur, donde Cuba, nos guste o no, es un pionero. Y este trabajo que tú mencionabas, que efectivamente está acá, desde el punto de vista académico, de cómo nosotros sí vemos que la colaboración de Cuba es solidaridad y no negocio. Uno es que Cuba, para poder realizar su colaboración, persigue principios, persigue protocolos muy, muy formales y exhaustivos, en donde cualquier cosa que Cuba hace, va de por medio un convenio con el país. Un convenio con el mecanismo que en estos países son los que coordinan los que coordinan el caso de salud, pues con todas las autoridades sanitarias. Eso es un principio que Cuba mantiene. Segundo, que la colaboración de Cuba no es que solo vaya a aquellos países en donde hay gobiernos, digamos, de izquierda o progresistas, para nada. Tiene colaboración con gobiernos muy neoliberales, muy de derechas y que encuentran en ese ofrecimiento y en esa solidaridad cubana una posibilidad de resolver problemas que los mismos países no pueden realizar, como es el tema sanitario, en donde hay muchos déficit casi a nivel global. Otro elemento importante, y me parece que esto es sumamente básico y necesario para este tipo de reflexión, es que los procedimientos que Cuba aplica para que un profesional cubano pueda ir a otro país es eminentemente voluntario. Hay convocatorias en donde cualquier profesional se puede inscribir y sumarse a las brigadas. Y lo que Cuba realiza como acuerdos con este profesional no solo es garantizar en el momento que sale de Cuba hacia el otro país la seguridad, la tranquilidad económica de su familia en Cuba, porque asume el salario, lo mantiene y todos los servicios que el Estado cubano da, salud, educación, vivienda, etcétera. Y además de eso, al que sale, pues se le dan el salario correspondiente para poder vivir en el país que le corresponda. Y esto es algo que me parece ningún otro país lo hace. Entonces eso de que se les obliga, de que prácticamente están con una pistola para que vayan, es mentira, es mentira. Es un gesto de suma solidaridad, porque al final es parte de, va generando desde pequeño la necesidad de dar ese internacionalismo para cambiar un poco la problemática en el mundo. Henry, tu libro, Ayuda oficial al desarrollo de Cuba al mundo, aporta cálculos económicos de lo que la isla ofrece a países del sur global, del llamado tercer mundo, en materia de cooperación. ¿Qué datos aporta este estudio? Quiero dar algunos datos, pero quiero explicar. Para poder hacer este libro, utilicé todos los indicadores y todos los procedimientos que la cooperación tradicional, digamos Estados Unidos, digamos Unión Europea, digamos Japón, utiliza para poder monetarizar su ayuda, que luego aparece como ayuda oficial al desarrollo. O sea, utilicé los mismos criterios, ni más ni menos, con una última diferencia, una única diferencia, que para poder monetarizar al criterio promedio de los países donantes tradicionales, le hice una reducción casi del 50% al cálculo monetario para poder establecer cifras. Es decir, que lo que aquí planteo pudiera ser muchísimo más si los criterios fueran al 100% como estos países lo establecen. En ese marco de su colaboración médica, educativa, deportiva, científica, que Cuba tiene a nivel global, porque no es solo médica, cuando hacemos esa comparación monetaria, lo que aporta Cuba en términos de su producto interno bruto representa entre el 3, 4 y puede ser más por ciento de su PIB. Vamos a suponer que es el 3%, que es rebajado. Los países que más aportan con relación a su PIB en ayuda oficial al desarrollo son los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, y no llegan al 1%. No llegan al 1%. Cuba da más del 3%. Ahí ya tenemos una diferencia. Otro tipo de dato. En los últimos 22 años, que fue el periodo de análisis de este documento, Cuba ha realizado más de 1.700 millones de consultas o servicios médicos a nivel global. Es una exageración. ¿Qué significa esto? 75 millones de consultas por año. Imaginemos lo que cuesta una consulta médica en cualquier país, llamémosle del primer mundo, entre comillas, o en España. Si hacemos ese cálculo sobre la base convencionada, la colaboración de Cuba anual en millones, en dólares serían más de 4 mil millones de dólares, que es parecido a lo que significa la pérdida que la economía cubana tiene por el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Ahí es otro buen elemento. ¿Qué significa esto? Cerca de 350 millones de dólares de colaboración mensuales, lo que Cuba tendría. Mensuales, 350 millones. Y en el caso de América Latina y el Caribe, la colaboración es anual de 3 mil 150 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de cerca de 260 millones de dólares mensuales de colaboración. En todos estos años hemos sabido, Cuba es uno de los países que más colaboración ha tenido en términos geográficos, más de 180 países. Ha estado Cuba en todos los países que son parte de Naciones Unidas, más que cualquier otra potencia. Y esto es otro nivel. En la actualidad, es decir, 2020, las estadísticas que hay, que Cuba está en más de 70 países en este momento y con más de 30 mil profesionales colaborando. Yo creo que el tema del número de profesionales es importante mencionarlo porque hay un elemento que le permite a Cuba hacer esto. En la actualidad, Cuba llega casi a los 500 mil profesionales en su sistema de salud pública. ¿Qué país tiene eso? Por eso se da el lujo, pues de poder compartir esa gran potencia a nivel global. Entonces, en la actualidad se habla que tienen más de 30 mil profesionales colaborando. Y si hablamos en términos ya financieros con relación a su colaboración por país, a nivel global, Cuba estaría entre los primeros ocho países con más colaboración monetaria, ¿sí? A nivel global. Lógicamente ahí está Estados Unidos, Japón, Alemania. Bueno, pues entre esa gama estaría Cuba. Y a nivel de América Latina y el Caribe, y este es un dato sumamente importante, Cuba sería el primer país con mayor colaboración. Más que Estados Unidos, más que Alemania, más que Japón, que son como los países que tradicionalmente se conoce, realizan más colaboración. Cuba es el único país, el único país que ha podido enviar brigadas médicas a aquellos países que lo han requerido porque su sistema de salud ha colapsado. Incluso países de primer mundo. Cuba ha mandado en estos cuatro o cinco meses más de tres mil especialistas. Y cuando hablamos de especialistas no es cualquier persona. Son gentes capacitadas que se han formado en momentos o en situación de crisis, como por ejemplo cuando han ido a luchar contra el ébola a África, que nadie quiere hacerlo porque es un riesgo. Bueno, el COVID-19 es otro de estos campos. Entonces, ha enviado a más de treinta y cinco países hasta la fecha colaboraciones para colaborar, valga la redundancia, en la lucha contra el COVID-19. Y haciendo números bajitos, si monetarizáramos esa colaboración, sería un apoyo de más de 84 millones de dólares en una cifra mínima. Si pusiéramos en lo que cobra un médico profesional de este tipo, posiblemente esta cantidad se quintiplica. Pero utilizamos datos muy, muy bajos. Serían más de 84 millones de dólares lo que Cuba ha colaborado. Entonces, pero y bueno, y el último tema, que al final es lo más importante. No es ni lo monetario, porque en eso quiero aclarar algo. Estos cálculos son cálculos que yo hice para poder darle sentido al trabajo, pero el gobierno de Cuba, parte de su política es no monetarizar su colaboración, porque para ellos la solidaridad no se puede cuantificar y me parece un criterio más que humano justo. Pero si queremos realmente hacer una lucha contra toda esta desinformación que hay, la monetarización sirve, y por eso el sentido. Entonces, pero lo más importante para Cuba en toda su colaboración no es si está en primer, segundo, tercer lugar, o si son miles de miles de millones lo que colabora, no. Es salvar vidas. Salvar vidas. Y en los últimos veinticinco años el cálculo que tiene Cuba es de más de seis millones de vidas salvadas. Y cuando hablamos de vidas salvadas son vidas salvadas. Es decir, gente que se podía morir por desnutrición, por enfermedades que pudieron haber sido prevenibles y que los estados no tienen capacidad por su sistema o por lo que sea de hacerlo. Más de seis millones de vidas salvadas. En América Latina, tan solo ahí, han salvado más de tres millones. Y en África, que es el otro lugar donde Cuba tiene mucha colaboración, también han salvado más de tres millones. Entonces, José, si con todos estos datos seguimos pensando que el tema de Cuba es un negocio, pues creo que estamos desinformados. Lo que hay aquí es una solidaridad de amplia humanidad en la cual muchos países tenemos la posibilidad de contar. Y es lo que Cuba hace en este sentido. En algunos países muy pobres, Cuba asume los gastos de su cooperación médica, pero en otros recibe un cierto ingreso por los servicios médicos. ¿A dónde van a parar estos ingresos? Y, por cierto, ¿esto invalida el término cooperación? De acuerdo. Vuelvo a insistir. Este documento que está en la web se puede buscar como ayuda oficial al desarrollo de Cuba en el mundo, además de dar una gran cantidad de información estadística, también hace un recuento del tipo de modalidades y de formas de colaboración que tiene Cuba en el mundo y que no es algo secreto. Eso se encuentra en cualquier informe oficial de Cuba. Y entonces, en ese marco, Cuba tiene muchos tipos de convenio de colaboración. Hay convenios en donde hay una política de complementariedad. Es decir, Cuba aporta la capacidad científica, profesional, y el país colabora con un recurso financiero para garantizar que el profesional en ese país pueda tener un nivel de vida adecuado a lo que va a realizar. Y tiene otro tipo de convenios. Incluso hay convenios en donde hasta la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud intermedia. Esos recursos que los países proporcionan por la colaboración que Cuba da tiene un fin. Sabemos que Cuba tiene un bloqueo, que lo están asfixiando económica y financieramente, que ahora en los últimos meses, estas medidas se han acrecentado. Pero ese bloqueo o ese impacto en la economía cubana no genera que Cuba abandone sus compromisos de colaboración en el mundo. Entonces, parte de esos recursos, que mucho de eso se queda en los profesionales en cada país, pero lo que pudiera sobrar, lo destina para poder garantizar enviar sus brigadas a otros países, en donde no tienen el nivel de corresponsabilidad como tuvieran países en donde Cuba envía colaboración y que pueden pagar. Entonces, es decir, que lo que Cuba recibe al final vuelve en el mismo círculo de su colaboración médica, deportiva, educativa o cultural, incluso para poder cubrir otros programas de Cuba en el mismo país, en donde posiblemente no tiene recursos para mantener a esos profesionales. Entonces, cada quien pone algo para que pueda funcionar esa perspectiva de la solidaridad. Y es lo que Cuba hace. Hay la experiencia de Brasil, la experiencia de otros países donde efectivamente habían convenios que son públicos, no son convenios desconocidos, en donde se definía los montos que cada país aportaba por tener más de 3.000 médicos, 3.000 profesionales, médicos, mujeres, hombres en estos países. Entonces, ¿esto invalida el término de cooperación? Creo que no. Porque si eso fuera, entonces tendríamos que cuestionar cómo funciona la cooperación tradicional. O sea, cada colaboración que llega a cualquier país, de cualquier país, digámosle, desarrollado, no es una cooperación gratis. Tras esa cooperación hay condicionalidad, hay sometimiento, es como una preinversión para grandes inversiones y negocios. ¿Sí? Lo cual Cuba de esto no hace absolutamente nada. Entonces, me parece, y por cierto, Estados Unidos y algunos países europeos son parte de este tipo de colaboración condicionada. Entonces, si me preguntas desde mi perspectiva si esto invalida el término de cooperación, diría que no, porque esos recursos al final terminan en más colaboración de Cuba en el mundo. La ONG citada, Prisoners Defenders, es su nombre, recoge en su supuesto informe testimonios de ex cooperantes de Cuba que aceptaron el asilo político del gobierno de Estados Unidos. ¿Estaría el Departamento de Estado detrás de este informe? Yo creo que sí. A ver, también información en la cual hemos intentado documentarnos y tenemos sistematizado. Estados Unidos de hace más de 50 años tiene entre ojo y ojo la tarea de terminar a Cuba por ese sistema que ellos le llaman comunista, ¿sí? Que no va acorde, lógicamente, con sus formas de vida. Pero además porque acusan a Cuba que es un expansor de ese tipo de ideología. Entonces, han aplicado miles de estrategias, miles de estrategias para desestabilizar Cuba, para desacreditarlo, para desinformarlo, que solo voy a mencionar algunas y de cómo todas están relacionadas, ¿sí? Y están financiadas por el Departamento de Estado, por la USAID, que es su agencia de cooperación, y una cantidad de fundaciones que reciben dinero de los gringos, como nosotros lo llamamos a Estados Unidos. Entonces, hace algunos años se generó el famoso programa de libertad condicional para profesionales médicos cubanos. Algunos le llaman parole o, bueno, tiene varios nombres. ¿Qué significaba esto? Que Estados Unidos, vía la CIA y vía USAID, tenían una cantidad de agentes que iban de país en país, en donde Cuba tenía médicos, para intentar convencer a estos médicos para que se fueran de Cuba y llegaran a Estados Unidos. Y eso se conoce, hay informes. Uno se mete en Internet y aparecen miles de informes. No funcionó, porque efectivamente sabemos que en Cuba la situación económica es complicada, como cualquier otro país, pero la única diferencia es que Cuba tiene ese bloqueo. Entonces, ¿cuántos profesionales logró Estados Unidos convencer con este programa? No llegó ni siquiera al 1% del 100% de médicos y médicas que Cuba tiene en el mundo. Fue un fracaso. Fue un fracaso porque fueron miles de millones de dólares los que utilizaron. Ahora bien, sabemos que cada vez que hay campaña electoral en Estados Unidos, Cuba, como ahora Venezuela, como Siria, como Irán, como Rusia, como China, es parte de la campaña mediática electoral. Y sabemos que en Estados Unidos hay una comunidad cubana muy fuerte, muy fuerte, económica, pero no quisiera meterme en líos, pero hay informes en la web donde los acusan incluso de estar en el crimen organizado y demás, que son los que hacen la labor sucia del gobierno de Estados Unidos contra países como Cuba y que están financiando. Entonces, la campaña esta que la ONG, yo estoy convencido que es parte de esa estrategia. Todo lo que están haciendo, que por cierto, yo también revisé el informe. Muchos disques de los entrevistados son anónimos, o sea, no aparecen nombres. Entonces, ¿qué te da a entender eso? ¿Qué te da a entender eso? Ahí hay muchas cosas que no cuadran, pero que sí cuadran dentro de esta estrategia mediática internacional que hay contra Cuba y en donde no solo hay ONGs, hay fundaciones, hay agencias de cooperación que muchos países respaldan, pero también gobiernos. Y puedo poner ejemplos. En los últimos años, a raíz de los cambios políticos en América Latina y el Caribe, países como Brasil, donde habían más de ocho mil médicos o profesionales en apoyo a un sistema de salud colapsado. Cuando llega Bolsonaro, rompe ese contrato. Pero ¿qué está pasando ahora en el marco del COVID? Brasil en América Latina es el país con más contagios y con un sistema de salud colapsado. Y ahora se están dando cuenta que posiblemente fue un error haber roto ese convenio. Claro, siendo un país con un gobierno conservador, ellos lo ven como un triunfo, pero el que sube al final es el pueblo. Igual es Ecuador, igual Bolivia, pero así hay muchos países. Pero puedo poner algo más cercano, que es el caso de Guatemala. Un diputado, un congresista, presentó una ley hace algunos dos, tres meses, en donde, siguiendo el mismo patrón de esta ONG de España, mencionaban que en Cuba lo que hay es trata de personas, esclavitud y que son obligados y que no sé qué. Y que entonces más de los cuatrocientos cincuenta profesionales que hay en Guatemala fueran expulsados, con esa palabra. Y alentaba a medio mundo para que se sumaran. Primero, hubo una gran campaña, sobre todo de la población que se ha beneficiado de la colaboración cubana, en respaldo a esa colaboración. Hasta el mismo gobierno tuvo que salir diciendo que si la brigada se iba de Guatemala, el sistema de salud guatemalteco iba a colapsar. ¿Sí? Pero algo curioso, solo para que vean. O sea, este político, de apellido Alejos, desde hace algún tiempo ha tenido problemas por temas de corrupción con el gobierno de Estados Unidos. Y el poder meterse en esta campaña era para poder legitimarse y que Estados Unidos le levantara pues ese embargo o esas señalamientos que oficialmente había declarado en su contra. Pues ayer, el día de ayer, el Departamento de Estado, por medio de su funcionario de apellido Pompeo, declaró que el famoso Alejos y otra son no gratos en Estados Unidos por sus implicaciones en temas de corrupción. Es decir, que entre ellos mismos, entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Así funciona la política, así funciona y desgraciadamente se juega con un derecho como es la salud para las poblaciones. Porque al final, José, si lo vemos desapasionadamente, Cuba no tendría ningún problema de llevarse sus brigadas de cualquier país. Ellos lo tienen asegurado y seguro que no les implicaría ningún problema. Entonces, ¿quién es el que recibe el problema? Los países. Porque nuestros países en este sistema capitalista, neoliberal, no permiten que el derecho a la salud le llegue a toda la población. Y eso es algo que ni Estados Unidos ni los países con economías desarrolladas pueden aceptar. Que un país tan pequeño, con un bloqueo, tenga esa capacidad y que, por cierto, posiblemente en enero tengan su propia vacuna contra el COVID. Imagínate que ni Estados Unidos lo ha podido hacer. Entonces, ahí hay elementos, efectivamente, políticos de alto rango que terminan jugando en este tipo de campañas o de iniciativas que al final van a fracasar. Van a fracasar porque no se pueden soportar por su mismo peso. Estamos ya acabando esta conversación con el economista guatemalteco, Henry Morales. Para finalizar, ¿quieres enviar algún mensaje, Henry? A mí me parece que cada país en donde Cuba ha podido dar su aporte con números, con estadísticas, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que pudiéramos hacer como gesto de reciprocidad es seguir exigiendo el cese inmediato del bloqueo económico-financiero que Estados Unidos tiene contra Cuba, de que no sigan utilizando a Cuba, a su sistema, como un tema de geopolítica o de campaña electorera barata, como lo hacen en Estados Unidos, y que permitan a los países ser soberanos, tener su propia autodeterminación, que creo es un derecho que cualquier país debe tener. Mil gracias, Henry Morales, por tu testimonio. Ojalá personas como tú tuvieran los mismos espacios mediáticos que ONG Spantalla, verdaderos gabinetes encubiertos del gobierno de Estados Unidos. Hasta pronto. José, un gusto, ya sabes, para hablar sobre Cuba, pues me tienes aquí a disposición en cualquier momento. Un fuerte abrazo.